Calabra fiel, viva de ser, recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Por tanto al rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Fui decidido en su misericordia para que mostrase su creencia en mí. Para ser ejemplo a los que a mí antes creer. Vete para vida eterna, borrando al rey de los siglos, al inmortal, al invisible. Por tanto al rey de los siglos. De los siglos, al inmortal, al invisible. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Se da el honor y la gloria por los siglos. Por tanto al rey de los siglos. Por tanto al rey de los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. Que Dios, sea el honor y la gloria por los siglos.